El Ayuntamiento de Castellón busca ideas para desarrollar la ciudad en el futuro. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del pasado mes de octubre, que obligaba al consistorio a replantear su ordenamiento urbano, los responsables municipales iniciaron una campaña de captación de ideas bajo el nombre de Foro de Urbanismo de Castellón del siglo XXI. Las conclusiones de ese foro, que servirán para dar forma a la ciudad a lo largo de los próximos años, han contado con propuestas de ciudadanos, de instituciones sociales y de colectivos profesionales, como los arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeras o empresarios, entre otros. La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonic, ha destacado que este es el punto de inflexión que necesita Castellón para el futuro. Creo que debe marcar el punto de partida de inflexión de este nuevo urbanismo. Entre las propuestas que han podido escucharse en la clausura de estos foros están proyectos como la creación de la ciudad de las lenguas bajo los auspicios de la Universitat Jaume I y la Escola de Idiomes para promocionar el turismo lingüístico, el desarrollo de un boulevard verde entre la UJI y el Grau a través de las rondas o la reserva de espacio para el acceso ferroviario por el sur al puerto de Castellón. También se ha señalado como relevante para el desarrollo urbano la posibilidad de crear un parque científico y la rehabilitación de la ciudad sin más expansión urbanística. En el ámbito de la calidad de vida, en el que ha sido invitado el Colegio de Enfermería de Castellón, se ha concluido que sería interesante integrar los barrios periféricos de la ciudad y crear en el cuartel de Tetuán la ciudad de la solidaridad para dar cabida a todas las entidades sociales de la ciudad. Otra apuesta en la que ha insistido mucho el COEX es la potenciación de la prevención en la salud. El gerente del Departamento de Salud de Castellón, Francisco Pérez, ha sido el encargado de leer las conclusiones del foro de calidad de vida. Se han superado barreras urbanísticas con el fin de hacer de Castellón una ciudad más habitable y confortable en aras de una mejora de la calidad de vida, destacando como pilares fundamentales la educación, la sanidad, los servicios de dependencia y bienestar social. Otro punto destacado de la Agenda en Calidad de Vida es la exigencia de más escuelas infantiles municipales para permitir una verdadera conciliación de la vida familiar con el trabajo.